Hola que es Ready With Me, hice Pam. Empiezo con la base Air Glow de W7 Tone of Bath. Aplico en el dorso de la mano y con la brocha humedecida de bruma de W7 Snow Foreless difumino. De corrector y siguiendo con W7 me pongo Gera Pan Go, aplico unos puntitos y difumino con la brochita. Termino de integrar con el dedo. Para broncear voy a usar el Honolulu Sunrise de W7 que es precioso. Aplico con esa brocha de primar en pómulo, frente y mandíbula. También me echo un poquito en la nariz. De rubor cojo el Blast de primar tono de siré en mejilla, nariz, barbilla. Y ahora matifico con el polvo de Deli Plus que me encanta. Así con la borlita de Temu en la ojera, bajo el pómulo y por toda la zona T. Fijaos si me gusta que hice Pam. Y no tienen tanto tiempo. Quito el exceso con esta brocha de polvos de Love Beauty Makeup. Y para los ojos voy a usar este lápiz waterproof retráctil verde de Deli Plus. Que tengo por aquí mi adorada poema. Voy a elegir Silencio para el Lagrimal y Romance para el Parpado Móvil. Así. Y ya que estoy, pues mezclo para iluminar. Poema y lírica para los puntos altos del rostro. No me digáis que no es bonita. Peino y fijo cejas con Brow Tinted de Belipo Alergénico. Fijo todo con la Bruma 5 en 1 de la colección Poem. Y de máscara de pestañas cojo Print and Define de Technique. Esta que va en dos pasos y tiene muy buen resultado. Para los labios, este Dishy Clamp, tono First Crush. Que hidrata un montón. Un poco de soplo. Y chao.